No quiero que te me aguites mi muñequita No quiero que te me aguites mi muñequita Porque vengo a estas horas a molestarte Porque vengo a estas horas hasta la madre Pero tú tienes la culpa linda cosita Pero tú tienes la culpa linda cosita ¿Quién te manda a estar tan buena y tan bonita? ¿Quién te manda a estar tan buena y tan bonita? No cabe duda, me traes de antojo Me echo un poco de ganas y me vuelvo loco Aunque me digas que soy latoso Ando alterado, capi cariñoso Andale chula, no seas malita Ven pa' robarle un beso a tu boquita A mí me encanta que seas fresita Pero lo na' comino más No se me quita No quiero que te me aguites mi muñequita No quiero que te me aguites mi muñequita Porque vengo a estas horas a molestarte Porque vengo a estas horas hasta la madre Pero tú tienes la culpa linda cosita Pero tú tienes la culpa linda cosita ¿Quién te manda a estar tan buena y tan bonita? ¿Quién te manda a estar tan buena y tan bonita? No cabe duda, me traes de antojo Me echo un poco de ganas y me vuelvo loco Aunque me digas que soy latoso Ando alterado, capi cariñoso Andale chula, no seas malita Ven pa' robarle un beso a tu boquita A mí me encanta que seas fresita Pero lo na' comino más No se me quita No cabe duda, me traes de antojo Me echo un poco de ganas y me vuelvo loco Aunque me digas que soy latoso Ando alterado, capi cariñoso Andale chula, no seas malita Ven pa' robarle un beso a tu boquita A mí me encanta que seas fresita Pero lo na' comino más No se me quita